Buenos días, muy buenos días. Esta es la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente al lunes 18 de septiembre de 2023. Demos lectura a las ocho columnas de algunos diarios de circulación nacional. Reforma. Salpica estafa lechera a los dirigentes de MC. Sobornó a empresario Alejandro Puente con 6.7 millones de pesos para lograr contratos. Ligan con cúpula de Partido Naranja a exfuncionarios de Segalmex. Y muestra el periódico Reforma una tabla con los dirigentes del Partido MC y los empresarios inmiscuidos y funcionarios inmiscuidos en este desfalque. El Universal. Incumple 4T con descentralización de dependencias. La promesa presidencial de trasladar oficinas federales a otros estados sólo lleva 25% de avance. Excelsior. A seis años del 19 de septiembre sigue la revisión de escuelas. Quinto informe de gobierno. A pesar de que en la primera mitad de 2023 no se destinaron recursos para reconstruir planteles, el diagnóstico de afectaciones por los sismos de 2017 continúa. Milenio. Estados Unidos plantea abrir todos los chats de Guerreros Unidos en torno a los 43. El Departamento de Justicia quiere usarlos como prueba en el juicio contra Adán Cazarrubias. Ex líder de esa banda. La defensa exige que se excluyan. El Financiero. Pega a México huelga de armadoras en Estados Unidos. INA. Ve pérdida inicial de 76 millones de dólares para autopartes por paro de tres automotrices. El Economista. Huelga en plantas armadoras en Estados Unidos. Amenaza cadena de abasto mexicana. Calculan hasta mil millones de dólares al mes el impacto si crece el paro. Con las tres plantas sin actividad, la cadena de suministros desde México dejaría de captar 76 millones de dólares en la primera semana. INA. La industria automotriz genera 5% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos y da empleo a casi 10 millones de trabajadores. Periódico La Jornada. Ganaron bancos 905 mil millones de pesos por cobro de intereses. De enero a julio creció ese ingreso cuatro veces más que el crédito. Comisión Nacional Bancaria de Valores. El monto es 47.3% superior si se compara con el igual lapso de 2022. Las utilidades récord se deben a las altas tasas para frenar la inflación. En los préstamos personales los réditos pasaron de 46.75 a 47.4%. Actualmente la tasa de referencia del Banco de México está en un nivel de 11.5%. Contraportada de la jornada. Pugnas entre narcos provocan desabasto en pueblos de Chiapas. Municipios de las regiones fronterizas y serranas afectados por los bloqueos. Situación crítica por la escasez de alimentos básicos y combustible. Desencadenó carestía como nunca en Comalapa y Chico Muselo. Autoridades nada hacen. Militares y la Guardia Nacional solo dan vueltas. Periódico La Razón. Morena abre las internas por nueve entidades sin certeza de unidad. El rival adentro. Militantes y analistas. Reporte Índigo. Alfaro y Lemus. La sucesión jalisciense. Este mes, Movimiento Ciudadano definirá quién será su candidato a la gubernatura de Jalisco, cargo para el cual se perfila como favorito el alcalde tapatío Pablo Lemus Navarro. Mientras tanto, Enrique Alfaro Ramírez ha confirmado su próximo retiro de la política. Ambos movimientos podrían repercutir en la arena nacional y convertir a en un partido bisagra. El Heraldo de México. Arranca gira. Ganar y defender logros de la 4T. Sheinbaum. En Morelia, Michoacán, la ex jefa de gobierno pidió preservar los programas sociales ganados que benefician a más de 30 millones de mexicanos. El Sol de México. Buscan repatriación exprés de brasileños. Deportaciones por vía aérea. Las negociaciones del gobierno de México también son con República Dominicana. La Crónica. Cuauhtémoc Blanco. Un grillo de cero diálogo y siempre soltando el manotazo. La diputada morenista Paola Cruz detalla traiciones, acomodos y vilezas de la política en Morelos desde que llegó el exfutbolista. Diario 24 horas. Suprema Corte de Justicia de la Nación descarta subir sus sueldos en 2024. Salario de AMLO aumentará a $2.764.000. Ministros, consejeros de la Judicatura, magistrados y jueces recibirán el próximo año el mismo pago que en 2023 de acuerdo con la propuesta de presupuesto del Poder Judicial de la Federación. Presentada en medio de las críticas del presidente López Obrador porque en la Suprema Corte ganan más que el jefe del ejecutivo, quien este año recibirá un incremento salarial, el cual no incluye gastos extras cubiertos con recursos públicos como vivir en Palacio Nacional. Diario Contrarreplica. En 10 meses, UNAM paga 5.5 millones de pesos por imprimir Gaceta. En marzo, la administración de Enrique Graue firmó convenio de la impresión con el diario La Crónica. El contrato por imprimir 10.000 ejemplares a la semana está vigente del 1 de marzo al 31 de diciembre. A la par, cubrirá salarios para 7 millones por 7 millones de pesos a 66 empleados adscritos a su imprenta, que está parada. La prensa. Pelea por la línea 9. Choca el sistema de transporte colectivo Metro y su sindicato. Se mantendrá abierta y su renivelación iniciará en noviembre, cuando abra la línea 1, dice la empresa. Diario Puntual. La construcción de paz a fondo. La lucha contra la inseguridad y contra los altos niveles delictivos va a fondo en nuevo gobierno estatal. La prueba. La gobernadora Delfina Gómez instauró la mesa de coordinación para la construcción de la paz, con el objetivo de garantizar la seguridad y la paz de las familias mexiquenses. En las instalaciones de Palacio de Gobierno, la mandataria estatal dio inicio a las reuniones de coordinación que se llevarán a cabo todos los días entre las distintas áreas relacionadas con la seguridad. Diario de México. Contagios COVID-19 sube 91% en tan solo seis semanas. Con base en los recientes datos de la Dirección General de Epidemiología, de la semana 30 de este año a la 35, el país pasó de 4,513 nuevos casos de la infección por SARS-CoV-2 a 8,626 positivos activos. Hasta el 2 de septiembre de 2023, a nivel nacional, las autoridades reconocen 397,826 contagios confirmados, lo que equivale a 34,032 más casos que los reconocidos el pasado 22 de julio. Publimetro. Más mexicanos en riesgo por nueva variante de COVID. Entrevista. La variante de mayor circulación pone en riesgo a personas adultas mayores y a bebés de seis meses de edad, por lo que especialistas urgen a reforzar las pautas administradas en 2021 y 2022. Periódico El Día. Exigen renuncia de Laida Sanzores por corrupción, saqueo, robo y represión. Campeche. La gobernadora Laida Sanzores debería de renunciar porque su saqueo, corrupción, represión, persecución e impunidad, ingobernabilidad y saqueo, son la más grande tragedia de Campeche, afirmó el priista Luis Alonso García. En la Ciudad de México piden investigar los más de 120 millones de pesos que no ha explicado dónde quedaron. Diario Imagen. Frontera México-Estados Unidos. Ruta migratoria terrestre más peligrosa del mundo. La ONU. 2022 fue un año mortífero. Casi la mitad de las 686 muertes de indocumentados registradas el año pasado fueron en los desiertos de Sonora y Chihuahua. Diario El Independiente. Somos más fuertes con unidad nacional. Sedena. Espectacular el desfile militar. El general secretario Sandoval reafirmó la lealtad de las Fuerzas Armadas al régimen constitucional. Hubo columna del ejército de Rusia. Estas fueron las 8 columnas de algunos diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente al lunes 18 de septiembre de 2023. Tengo usted un excelente día, una estupenda, saludable y fructífera semana. Saludos cordiales de su servidor Adrián Ojeda Casilla que nos invita a que visite nuestro sitio en www.cconoticias.info. La audiosíntesis informativa fue creada por Adrián Ojeda Román en 1971 y actualmente es producida por Corporación Comunicativa Ojeda.